En realidad corresponde a un pago, digamos, de los que son normales, de la Ley de Fondo de Obras Menores y Equipamiento, que es una ley provincial, que dispone que un porcentaje del presupuesto provincial debe destinarse a los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe para obras de infraestructura vial, iluminación, etc. Esto viene a completar una obra que la municipalidad se efectuó, de remodelación con carpeta fáltica, y también ya nos pagaron la parte proporcional del Fondo de Obras Menores y Equipamiento correspondiente al año 2011, con el cual ya estamos ejecutando obras de pavimentación en distintos puntos de la ciudad. También nos va a permitir, al rendir todo esto, la aprobación y la remisión de los fondos correspondientes al año 2012, que son para nosotros muy importantes, porque con ellos hemos dispuesto un plan de obras de alumbrado, consistente en la colocación de más de 400 columnas metálicas y los correspondientes equipos de iluminación en el barrio Malvinas, en el barrio Escalada y en los barrios Mitre, Hernández, Villa Felisa y Rivadavia. Estamos haciendo 10 cuadras, estamos terminando ya 10 cuadras de cordón cuneta de hormigón y estabilizado granular en calle Italia, que son 4 cuadras, 2 cuadras en calle Francia, 2 en España y también varias cuadras, todo lo que es la calle Montevideo completa, con lo cual en esos sectores se elimina lo que son las cunetas, las anjas, reemplazado por el cordón cuneta de hormigón y las bocacalles correspondientes y el estabilizador anular. Nos faltan la calle Clemente Alvelo y la calle Perú, que en su época fueron asfaltadas sin prever el cordón cuneta, entonces hay que ver cómo se hace la integración de las bocacalles. En algunos lugares se puede hacer, en otros lugares es más complejo porque hicieron la obra, digamos, poniendo una cinta asfáltica sobre el suelo natural o sobre algún estabilizado, sin contemplar justamente la eliminación de las anjas a través de la construcción de un cordón cuneta. Repito, en varios sectores se podrá resolver, en otros es más complejo, pero en todo el resto estamos avanzando para no repetir estos errores, estamos avanzando con cordón cuneta y estabilizado granular, que realmente le están cambiando la fisonomía al barrio norte de San Lorenzo. Gracias. 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 Gracias.